Solo estás pensando que el uso puede dañar tu vida. Que si te comes el fertilizante o el pesticida, daña tu vida. ¿Cuáles son los micronutrientes adicionales que tiene esa fruta en particular? ¿Qué beneficios para la salud te aportará? En casi todos los países la gente tiene deficiencia de estas cosas. Simplemente porque no está en el suelo, no está en los alimentos. Cuando los productos llegan al mercado, ahora mismo, supongamos que si vas al mercado te dijeran, esta manzana es orgánica. ¿Qué es la otra manzana? ¿Es inorgánica? ¿Existe tal cosa? Así que ahora está cosa compleja de tratar de comprobar cuánto fertilizante, cuánto insecticida o pesticida hay en esta manzana. Es una cosa imposible, créeme. ¿Por qué? ¿En qué día lo aplicaste? ¿Cuándo estaba floreciendo lo aplicaste? ¿Después que se convirtió en una fruta pequeña? ¿Después que se convirtió en una fruta grande? ¿En qué estación lo aplicaste? ¿Se llovió ese día? ¿Estuvo soleado ese día? Todas estas cosas determinan la cantidad que realmente llega al producto. No exactamente el uso. Solo estás pensando que el uso puede dañar tu vida. Que si te comes el fertilizante o el pesticida, daña tu vida. Es como si te preocupas por la fruta, pero no te preocupas por la raíz. El principio fundamental es que debe haber contenido orgánico en el suelo. Porque ese es el alimento para la vida microbiana. Sin eso, lo estamos matando de hambre. Si los matamos de hambre, ellos nos matarán de hambre algún día. Es solo cuestión de tiempo. Así que ahora mismo la preocupación es mantener vivos a los organismos del suelo. Porque solo si ellos se mantienen vivos, nosotros viviremos. Porque somos una consecuencia de esa vida. Incluso en términos de evolución, solo somos una consecuencia de eso. Así que, cuando la fruta o la verdura llega al mercado, en lugar de marcarla como orgánica y lo que sea el resto. Si la marcas como, esta fruta viene de un campo que tiene un 3% de contenido orgánico. Ahora hay suficiente ciencia para decirte, si el contenido orgánico del suelo es del 3%, ¿cuáles son los micronutrientes extra que tiene esta fruta en particular? ¿Qué beneficios traerá para tu salud? ¿Qué cosas prevendrá en términos de mala salud? Toda esta ciencia ya está ahí. Tanto la salud física como la psicológica están muy relacionadas con los micronutrientes que consumimos. Ahora mismo hemos sufrido una pandemia. No tienes que consultar a ningún gran virólogo. Si preguntas a cualquier médico familiar, te dirá que si te falta vitamina A, B6, B12, folato, hierro, zinc, magnesio, serás más susceptible a las infecciones respiratorias. Esto es algo que se sabe. Y solo mira esto en el mundo, en casi todos los países. La gente tiene deficiencia de estas cosas. Simplemente porque no está allí en el suelo, no está allí en los alimentos. Ahora, no estoy tratando de decir que la pandemia no habría ocurrido si el suelo fuera bueno. Definitivamente no habría causado tanto pánico como lo hizo. Si tuviéramos una constitución más fuerte. Y esta constitución más fuerte no es cosa de un día. No se produce yendo al gimnasio. Se produce comiendo los alimentos correctos y estando conectado con el suelo a través de los alimentos y de otra manera. Si de esa otra manera no es posible, ya que somos gente de ciudad, al menos la comida debería tener eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!